Pemex reporta ganancias millonarias por robo de combustible en el país. Este delito se estima ha obtenido ganancias de poco más de 2 millones diarios, es decir, 730 millones al mes y un claro aumento del 50% entre 2015 a 2016. Un crecimiento acelerado, considera la senadora Lucero Saldaña, una de los ponentes en el foro Los Hidrocarburos en México, retos y oportunidades para su regulación. Se está hablando, por ejemplo, de 459 tomas clandestinas. Sin embargo, estas cifras revelan que el robo de combustible en Puebla continúa en ascenso, pues las 173 descubiertas en marzo superan las 125 y 104 de enero y febrero. Por el lado opuesto, los costos a los mexicanos alcanzan más de 1 millón 433 mil pesos, y han asegurado más de 16 mil tomas en 24 estados, dejando pérdidas que superan los mil millones de pesos. Han provocado derrames, incendios, explosiones y, con todo esto, tragedias que cobran vidas directa e indirectamente. Además que los derrames son considerados como los problemas de mayor impacto ambiental en el país. También argumentan que tiene grave impacto a la salud de las personas. Marco Tulio Guzmán, delegado de PGR en Puebla, considera indispensable la participación interinstitucional y social para disminuir el problema y comentó que otras medidas cautelares que se podrían aplicar son los brazaletes de control, como se hace en Estados Unidos. Eso es lo que PGR, junto con otros servicios y bienes de la nación, tiene que estar al pendiente y procurarles a ellos su tranquilidad y su buen desempeño. La senadora Saldaña pidió que se dé prisión preventiva oficiosa como la medida cautelar prioritaria y se considere como delito grave para prevenir que los delincuentes quienes realizan esta actividad ilegal salgan rápidamente. Alejandro Sánchez en cámara, Héctor Rangel, Noticieros Televisa.